Música Llegamos ahora al contenido 2.4 condiciones de los lados de un cuadrilátero para que sea paralelogramo Muy bien, vamos a empezar, déjame decirte que en esta ocasión vamos a trabajar con toda la página, desde el pre-saber hasta los ejercicios de lapicero, entonces necesitamos que te concentres y que prestes mucha atención Muy bien, vamos a empezar Demuestra que un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son congruentes es un paralelogramo Ok, acá tenemos el paralelogramo, esta indicación, fíjate, nos dice de que este segmento es, tiene la misma medida de este segmento Y este segmento AD es o tiene la misma medida que el segmento BC, tienen las mismas longitudes Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar que este cuadrilátero, verdad, cuyos pares de lados opuestos son congruentes es un paralelogramo Bien, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar la diagonal desde el vértice B hasta el vértice D Es decir, y se cumple acá, hay un segmento, un nuevo segmento que sería, hoy le llamaríamos segmento BD Ahora, vamos al caso número 2 o la condición o el teorema número 2 sobre esto, ¿sí? Fíjate, lo que podemos decir que el triángulo ABD, es decir, este triángulo que tú ves acá Es congruente con este triángulo que le llamamos CDB Este triángulo es congruente con el triángulo ABD, es decir, este ¿Por qué? Porque ahí hay un criterio y es el criterio lado, lado, lado Ya que el segmento o el lado AB es igual al segmento CD Y el segmento AB es igual al segmento BC, tienen la misma longitud Y por hipótesis, BD, ¿verdad? Tiene el lado común de los dos triángulos, ¿estamos? Entonces, tanto este, este y este lado tienen las mismas medidas que el otro Otro teorema por ahí, el ángulo ABD, es decir, este ángulo ABD es igual al ángulo CDB Es decir, este otro ángulo, este ángulo y este otro ángulo son iguales Por ser ángulos correspondientes en la congruencia Otra teorema también decimos que, por lo tanto, AB, este segmento AB es paralelo al segmento de C Dado que el ángulo ABD, este, es igual al ángulo CDB, es decir, esto, ¿verdad? Muy bien Análogamente, el ángulo ADB, es decir, este otro ángulo va a ser igual al ángulo CDB, es decir, este, ¿verdad? Siempre por la congruencia, este y este son iguales, este con este también son iguales Y, por tanto, decimos que AD, este es paralelo al segmento BC Dado que el ángulo ADB es igual al ángulo CDB, ya como lo vimos anteriormente Finalmente, vemos que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo En resumen, fíjate, si los lados opuestos de un cuadrilátero son de igual medida Entonces, el cuadrilátero es un paralelogramo Este, este teorema es el recíproco de En un paralelogramo, los pares de lados opuestos son de igual medida Vamos entonces a la práctica Acompáñame entonces En los siguientes cuadriláteros, describe los que cumplen la condición de paralelogramo Recordemos que la condición es que sus lados paralelos deben de tener la misma medida ¿Estamos? Entre ellos, ¿qué vemos acá? Estos dos pares de lados paralelos Vemos que ambos pares tienen la misma medida Este con este y este con este Este también, mira, estos dos lados paralelos Y estos otros dos lados paralelos tienen la misma medida En este caso, vemos que la medida de este con este no es igual Y acá, este con este tiene la misma medida Y este que es paralelo a este tiene la misma medida Decimos entonces que cumplen las condiciones de paralelogramo El uno, el dos y el cuatro Tienen sus lados opuestos Iguales dos a dos Es decir, este y este, ¿verdad? Los lados opuestos Acá tienen la misma medida Y vamos a finalizar con el caso dos El triángulo ABC y el triángulo DEF son congruentes Explica por qué al unir estos triángulos se forma un paralelogramo Bien, simple y sencillamente Porque al unirlos se obtiene un cuadrilátero Cuyos dos pares de lados opuestos son iguales Si este lo voy uniendo a este otro Si este segmento voy acercándolo a este otro segmento De esa manera, fíjate bien Se me forma este prácticamente paralelogramo Muy bien Y así finalizamos Recuerda que los dos triángulos son congruentes Y al unirlos se nos da el paralelogramo Bendiciones a ustedes chicos y chicas Gracias por estar en el canal de Prof. Gerald